Vengo con toda la energía buscando a las personas que quieren ser unos grandes programadores. Además, pues voy a contarles mi historia de vida, cómo logré hacerme un lugar dentro del arte, porque ando buscando a los elegidos para triunfar. Es importante que la programación y la tecnología estén en los territorios, porque van a ayudar a mejorar procesos, a juntarnos más como comunidad, a guardar nuestra identidad si lo usamos de una manera adecuada. ¿Y qué mejor esto que para precisamente aprender? Aprender a utilizar las herramientas que nos brinda este mundo postmoderno. Yo creo que todos tenemos inquietudes acerca de cómo podemos mejorar las cosas con la tecnología, porque todo el tiempo lo estamos viendo. El mundo está cambiando con una velocidad incluso más rápida de lo que podemos adaptarnos en ciertos casos. Y pues siento que hacemos parte de esa iniciativa de pensar, pero qué mejor que pensar y saber cómo hacerlo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mauro Castillo. Y quiero invitarlos a todos a que se unan a la misión Mintic 2022. Ajá. Hey.